¿Qué es la Universidad Adolfo Ibañez? El concurso UAI más D Prototypes, que busca acelerar emprendimientos de base científico-tecnológica, desarrollando prototipos y modelos de negocio para resolver problemas o mejorar procesos a través de la creación de productos y servicios innovadores. El concurso UAI más D Prototypes tiene tres etapas. Primero, los equipos deberán grabar un video de su proyecto y completar sus datos en el formulario de postulación. Segundo, los grupos seleccionados entrarán al proceso de aceleración, donde deberán realizar una presentación para pasar a la siguiente etapa y recibir financiamiento para el desarrollo de su proyecto. Tercero, los tres finalistas trabajarán con instructores y mentores para mejorar sus prototipos y proteger sus proyectos. Además, tendrán acceso a espacios físicos para trabajar y realizar sus experimentos. Los tres equipos deberán exhibir sus nuevos prototipos y realizar un pitch para participar por el Gran Premio. El equipo ganador podrá participar de un programa de tres semanas en el European Innovation Academy en Italia y trabajar en el desarrollo de su proyecto. ¿Quiénes pueden postular? Buscamos emprendedores con ideas de negocio de impacto mundial. Para participar, debes formar un equipo de hasta tres personas, contar con un prototipo que dé sustento a tu idea y con el patrocinio de un profesor de la Universidad Adolfo Ibañez. Puedes postular hasta el 9 de septiembre de 2016 a través del sitio ingeniería.uai.cl slash concurso. Revisa aquí las bases y no te pierdas la oportunidad de despegar con tu emprendimiento. Envía todas tus consultas a prototypes arroba uai.cl Lectura en la Universidad Adolfo Ibañez. Lección Adolfo Ibañez. La Universidad Adolfo Ibañez. La Universidad Adolfo Ibañez.